www.anunciacion.com.mx Alejandra Barrio Sánchez El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo Institución de asistencia privada presenta El lado humano del periodismo Un servicio de anunciación, comunicación altruista Compromiso y servicio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, esto es www.anunciacion.com.mx El asunto político en México se pone interesante Es fuerte lo que estamos viviendo Estamos a la expectativa Algunos mucho más participativos Unos muy enojados, moviéndose por la frustración El enojo y el rechazo que sienten Ante algunas manifestaciones de corrupción muy graves Que se han cometido durante el proceso electoral Otros pues buscando siempre el camino de la legalidad Para que se haga el conteo nuevamente Lo más que se pueda Abrir y contar nuevamente todos y cada uno de los votos Y en fin, se están buscando los caminos más adecuados Para llegar siempre en santa paz al resultado final Ojalá que así sea Y bueno, pues estamos un poco preocupados Así que doy la bienvenida a Víctor Manuel Chávez Huitrón Él es director del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana ¿Cómo estás, Víctor? Gracias, Tere, muy bien Contentísimo de estar aquí en tu programa Qué bueno Pues hemos estado súper al pendiente de las noticias Creo que es la primera vez que todo México está muy al pendiente Y con la experiencia que hemos tenido monitoreando No solo uno o dos medios de comunicación Sino unos cinco, seis, siete o los más que se pueda Para entender muy bien lo que está pasando Sí, desafortunadamente La nota que está llevándose todos los diarios Y todos los noticieros Y todo este análisis que se hace Que es vastísimo ya en el país como nunca Pues es que el proceso no se ha terminado Que hay gente inconforme Un partido, todo un grupo de partidos inconformes Y partimos de dos hechos también un poco lamentables Parece que no somos capaces de tenernos confianza los unos con los otros Partimos de la desconfianza El partido de la frente o el otro El otro seguramente me va a querer ver la cara Y de otro elemento también bastante lamentable Que es la misma desconfianza contra el árbitro El árbitro de las elecciones Y en eso pues hemos madurado poquito, no mucho Del 2000 hacia la fecha Quizás desde el año 94 Se han venido dando una serie de reformas Políticas y electorales muy importantes Han ayudado a madurar como nación en procesos electorales Sin embargo no damos el estirón final Estamos todavía un poco entrampados Pero estos dos elementos El elemento de la desconfianza de los unos con los otros Y también hacia el árbitro Pues nos tienen en jaque Lo que pasa es que veo que aquí hay dos cosas Una es el asunto del proceso El proceso previo a las elecciones La compra de votos Hay testimonios en video, fotografías Hay documentos que avalan estas denuncias Entonces todo el proceso previo y durante la votación Y luego claro, lo otro es contar Y luego lo triste es que se ha visto Que en algunos conteos supera el 100% Del número de votantes en determinadas casillas El número de votos manifiestos Entonces antes, durante y después Se ve que hay algunas anomalías Y esto no es cuestión de una desconfianza injustificada Sino parece ser que hay razón para pedir Vamos otra vez a contar Pero independientemente de qué Cada vez le ponemos más candados A las posibles chapucerías Uno de otro y de otro Y sin embargo encontramos la forma De saltar esos candados Y seguir haciendo esas chapucerías A ver, ¿cómo es eso? Mira, por ejemplo El tope en el financiamiento para las campañas Eso está más que discutido Y regulado Y supervisado Y sin embargo todos los partidos se saltan Buscan la manera de cómo hacer uso de mayores recursos Porque eso es a lo que la gente está acostumbrada El que me dé El que me ofrezca En cosas tangibles, ¿eh? No, ilusiones o proyectos futuros Tangiblemente ahorita Y esto es parte de una cultura que se llama Tenemos que decirlo porque es así La cultura perista El PRI durante 71 años Nos acostumbró como pueblo A recibir dádivas Incluyendo los procesos electorales Pero en 12 años es casi media generación humana De la que estamos hablando Y no ha sido suficiente Y desafortunadamente todos los partidos Uno y otro y otro Hacen lo mismo Dan regalos Son dispendiosos Unos lo hacen con mayor sigilo Con mayor prudencia Como que se note menos Otros son mucho más disparados Ahora, independientemente de que los partidos políticos Estén haciendo estos regalos O hayan hecho compra de votos Como dicen Lo más triste y horroroso Es imaginar a la nación mexicana Cediendo a ese tipo de cosas O sea, es que no No puedes decir El PAN es corrupto El PRI es corrupto El PRD es corrupto Es que los mexicanos Que han aceptado Esas dádivas A cambio de un voto En favor de cualquier partido Son los que son corruptos Y eso duele en el alma Ese es el principal reto Que tenemos de ahorita en adelante Creo que de estas reformas Que te hablaba del 94 a la fecha Han ayudado primero A tener institutos electorales Poco más confiables O absolutamente confiables Según los quiera ver la gente Tenemos árbitros Tenemos reglas Tenemos normas Es toda una institución Que evitaría Todos los riesgos del pasado Con todos los candados Sabidos y por haber Incluso este modelo De instituto electoral Lo exportamos al mundo De frente a otras naciones Somos campeones Y organizamos mejores elecciones Que los Estados Unidos Y se puede comprobar Bueno, ahí Todas estas reformas Ayudaron a que madurara Este asunto Esto obligado también A los partidos políticos A los institutos políticos Que pretenden llegar al poder En cualquier nivel También a cambiar También a madurar También a mejorar Sus procedimientos Incluso internos De elección de candidatos Etcétera Y ha sido también Un proceso de maduración No el que sí quisiera Pero vamos ahí Pero los que no hemos madurado Como tal Es la tercera parte De esta triada Que es la ciudadanía La población Ahí pues sí Estamos un poquito Más informados Un poquito más formados Porque no cae duda Que las clases de civismo De los últimos años Para acá Algo han ayudado La misma Campaña Que el IFE Hace Para formar Una ciudadanía Un poco más consciente De que en el proceso electoral La ciudadanía Es pieza clave Eso ha ayudado Pero los Que digo La cultura Prista De antaño Lo sigue traicionando Entonces Somos un pueblo Déjame ponerte así Con este ejemplo Muy plástico Que muchos podemos entender Somos un pueblo Con el síndrome Del Chavo del Ocho Y el Chavo del Ocho Este personaje Pobre Que vive en un barril Cuya única ilusión Al día Es una torta de jamón Pues eso es lo que Les pedimos A los candidatos Dame una torta de jamón Y voto por ti Entonces Es lamentable Es lamentabilísimo Es triste Y yo creo que ahí Es el principal reto Que tenemos ahora Como sociedad civil Como instituciones educativas También como partidos políticos Y órganos Federales y electorales Para elevar la Calidad de la ciudadanía Que no seamos tan infantiles Y viviendo de estos síndromes Y por lo pronto Hay que soportar la situación Y aceptar que hubo Que hubo anomalías Que hubo compra de votos Y que eso sucedió Y si en el conteo final Se ratifica lo que se ha dicho Hasta ahora Pues tenemos que admitir Que tenemos Un nuevo gobernante Que tendrá que gobernar A una ciudadanía corrupta Y tratar de ayudar A que se eduque Para que Para que salgamos adelante El reto Planteado de forma fácil Pero es enorme Porque Primero Si estos institutos políticos Estos partidos políticos Estudian muy bien Lo que no pueden hacer Por lo que Los van a castigar Entonces No incurramos en esto Porque Los pueden castigar Fuera de esto Hagamos todo lo que se puede Entonces Digamos que La chapucería O Lo Sucio De todo este proceso Pues no se dio Ya en las casillas Ya no se dio En los conteos En las papeletas Porque ahí Todos los candados Sabidos Y por haber Más o menos Funcionaron Podríamos decir Casi con Y de donde sale Que en una De donde sale De donde sale Que en una casilla Donde solo había 740 votantes Votaron 950 Todo eso se va a Revisar Ponganle Irregularidades O alteraciones A la realidad Según la ley Se van a revisar Y eso ya lo prevé La ley Y el Instituto Federal Tiene que hacerlo Por ley No pueden hacerlo No es cosa menor Que se van a abrir Cerca de 150 distritos De los 300 Y se van a contar No menos de 3 millones Y medio De votos Tanto para Presidentes Diputados Y senadores Es decir Se va a contar Una gran cantidad Porque en todos Los distritos Existen las causales Legales Para decir Señores Stop Vamos a abrirlos Y vamos a volver a hacerlo Y se van a llevar su tiempo Están previendo De aquí al domingo En la noche Probablemente Ya tener el resultado De este nuevo recuento Pero la cosa más grave Es lo que pasó Antes de ir a las urnas Cómo fueron Acercándose a la gente Unos, otros Y otros partidos No solamente uno Cómo se fueron Acercando a la gente Cómo fueron Usando su necesidad Y entre comillas Convenciéndola De que la mejor opción Es tome la torta de jamón Y vote por nosotros Y nosotros Le vamos a garantizar Tortas de jamón El resto de su vida Y eso es algo que Desafortunadamente Todavía las leyes Todavía los candados Todavía las reglas No están suficientemente Cuidadas O elaboradas Como para evitar eso Será difícil Creo yo Legalmente Poder Echar abajo Todo este proceso electoral Por este tipo De causales Porque precisamente La ley No los prevé Lo que puede contar La ley El Instituto Federal Electoral Los topes de campaña Y más Eso se va a contar Pero lo que estamos Hablando es de Extra Legal Todo lo que se hizo Todas esas estrategias Y eso es un poco complicado Se sale del ámbito De acción del IFE ¿No? Sí Recordemos también Que el IFE Ahorita hace el recuento Y demás Lo pasa al TRIFE Tribunal Federal Electoral Que vuelve A hacer Un poco El análisis De todo el proceso Y a validarlo Y al final Es el TRIFE Que dice señores Los ganadores son Fulano 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 En cualquiera Y quien sanciona O ya no se sanciona No hay ninguna instancia Que sancione Entonces Todos estos son los candados Que hemos puesto Para que ya no sea El partido Juez y parte Eso es lo que pasaba En otros años Un partido candidato Era el que tenía todo Y era además Juez y parte En la organización De las elecciones Será atroz eso Y ya la superamos Ya no es así Aún así Yo no sé Tere Pero los mexicanos Y seguramente En otros países también Pero particularmente Nosotros somos Adictos A dar a la vuelta Y buscamos la forma De cómo evadir la ley Y también En procesos electorales Y a todos niveles Ricos y pobres Y de todo A todos los niveles Es una desgracia Es la mayor desgracia De México Esta corrupción De la que hablabas Toca a todos los niveles Y estratos sociales No solamente A la clase media En la clase rica Un amigo nuestro Que seguramente Tú conociste El ingeniero Bernardo Pacheco Decía No nos hagamos Indusiones El año 2000 Salió El PRI De los pinos Pero se quedó La cultura Perista En todo el pueblo Mexicano Y vamos a Tender A regresar A esos hábitos Con los cuales Nacimos Crecimos Había Cierto Tienes toda la razón Pero yo no quisiera Echarle toda la culpa A una cultura PRI Porque estamos Perdiendo de vista También una mala Educación religiosa Entonces el pueblo De México Era mayoritariamente Católico Y no recibió Una buena formación Cristiana Si hubiera Si México Fuera católico No estaríamos Viendo esto O sea Si realmente México Hubiera sido Un buen cristiano México no estaría Cediendo a la corrupción Vamos Y volvemos ¡Gracias! 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 Chau! Chau! Continuamos www.anunciacion.com.mx A ver Dime por favor Víctor Chávez ¿Cuándo fue Que se retiró La clase de civismo De cívica y ética De filosofía En secundaria Y preparatoria En este país ¿Hace cuántos años? Mira ¿Hace 10? 12? No Tiene un poco Más de tiempo Creo que un vuelco Importante A nivel educativo A nivel de la educación Pública Se dio Con el presidente Lázaro Cárdenas De tendencias Un poco socialistas Cientificista Por convicción Y entonces Hizo que En el sistema educativo Nacional Se enseñara Casi como Sustituyendo La visión religiosa De la vida Y del mundo Y demás La visión científica En detrimento De la visión religiosa Y muchos de nosotros Estamos hablando De finales De los 30's Entonces estamos hablando De dos o tres Generaciones De mexicanos Que en la educación Pública Lo que escucharon Fue la visión religiosa Del hombre De Dios De la sociedad Es infantilismo Es infantilismo Ya corresponden Otras etapas Y hay que dejarlas Atrás Ahora viene La visión científica Y aunque Y aunque muchos O la mayoría De esos Hombres Niños y niñas Que fueron En la escuela Pública En esos momentos Eran católicos Fueron creciendo Esquizofrénicos Había una Había una Versión Y visión Religiosa Que había que respetar Cuando tú estabas En el templo O en el grupo Religioso Con misas En latín Por cierto Que no se entendían Y otra es Cuando estás En la vida social En el desempeño De tus actividades Económicas O profesionales Donde ahí lo que Prohíbe la visión Esta Visión científica Que mamamos Del sistema educativo Y yo creo que Es parte de la incoherencia Que todavía estamos Arrastrando hasta el día de hoy Un voto católico Yo diría Bastante Irracional O inconsciente Bastante Tirado por las Inercias del pasado Y además Que nos hace conflictos ¿No? Es decir A lo mejor Yo puedo ir a misa El domingo En la mañana Rezar por el proceso Electoral Y por nuestros Próximos gobernantes Recibir mi torta Y votar por el que Me la dio Y después Ser parte de esta Corrupción O no ir a votar O que se yo Entonces Esta es Esquizofrenia nacional De los católicos Que no fueron Suficientemente formados En su religión católica En doctrina social De la iglesia Pero que si Fueron formados Por esta visión Científica Positivista En la educación Pública Hace que tengamos Muchos mexicanos Te repito Como esquizofrénicos Pero Ya es una forma natural De vivir aquí en México Ahora La iglesia Cada que hay La iglesia católica La jerarquía De la iglesia católica Cada que hay Procesos electorales Pues emite Algunos documentos A veces De índole Nacional O local Para animar A los católicos Para los católicos Particularmente Pero no solo Decir Oigan Hay que salir A cumplir Sus responsabilidades Cívicas Ciudadanas Son responsabilidades Y propone Un voto razonado Y de argumentos Una serie de conceptos Básicos Si tú quieres Pero Que desafortunadamente Me parece Lo que hace falta Es una buena Campaña de comunicación Para que este mensaje Llegue A todos A campesinos A obreros A las personas Que no ven Y entonces A través del braille Es decir Lo que falla Ahí es la comunicación Ahí creo que Anunciación Y ustedes Podrían hacer mucho Para ayudar A bajar Toda esa información Ahora Basta con emitir Un documento Creo que no También Conozco De muchas Muchas experiencias De parroquia De Comisiones Diocesanas De pastoral social O De católicos Que Ensayaban Y Se plantaban Con las personas Para promover Un voto Razonado Explicándoles Que es un voto Razonado Acercándoles Al menos La biografía De los candidatos Acercándoles A decir Mira Este es tu distrito Estos son los candidatos Al menos Conócelos En otros Un poco más elaborados Pues explicándoles Que es la democracia Que límites Tiene la democracia Que puede resolver La democracia Y que no Resuelve la democracia Explicándoles Que si hemos tenido Un avance Pero que Es muy importante Que la participación Se incremente Y sea de calidad Fuera de la corrupción En fin Si hay experiencias De esa naturaleza Pero no impactan A los ¿Cuántos votantes Eran esta vez? 49 millones Un hombre Perdón Casi 80 millones 79 millones 79 millones De personas Con credencial Que tenían Estaban llamados A ejercer su derecho Con su obligación Y llegar a todo Este universo De gente Es poco menos Que imposible Si acaso Las campañas televisivas Llegan a ese radar De personas Y la televisión Lo que hizo Poyir Salga a votar Vaya y cumple Este deber Ejerza su derecho Pero no más Y entonces tenemos Que yo creo Que el voto Todavía No hemos enseñado La gran mayoría Realmente A valorar El peso De su voto Y de que Lo que está decidiendo Son cosas Trascendentes Bueno unos no pudieron Dicen Yo no lo he verificado Pero es una De las anomalías Que se han denunciado A través de los medios De comunicación Que estuvieron secuestrados Un gran grupo De tarahumaras Durante tres días Hasta el día De las elecciones Para obligarlos A votar En favor Del PRI Bueno dicen No lo sé Habría que comprobar Todo eso Todo eso Todo eso Y mil cosas más Ajá Este Repito Yo he escuchado Historias De varios partidos No solamente De uno Y tiene que ver Entonces Los que están Pidiéndole a la gente Su voto Y la gente Que tiene que decir Por alguno de ellos Las dos partes Somos Miembros De este círculo Vicioso De corrupción Poco a poco Se irá saneando esto Ahora lo importante Es que llegamos A un 63% De votación Entonces Es una cifra Altísima Un porcentaje Altísimo Una participación Cívica muy fuerte Importante Seria Representativa Se esperaba más Yo creo que Si no No romperíamos Los niveles Del 94 Del 2000 Que fueron mayores Un 62% No es malo 6 de cada 10 mexicanos Que tienen que ir a votar Salieron a votar No es malo Este Más o menos Además No le dieron Todo el poder Toda la fuerza A un solo partido político A un solo institución Repartieron un poco Su poder Se dio la alternancia Por ejemplo En algunas gobernaturas De estados Esto también es importante Y la alternancia Si estos resultados Quedan como hasta ahorita Pues habrá una alternancia Nuevamente En la presidencia Y son cosas también Sanas de la democracia Porque ningún partido Llega para quedarse E instalarse A eterno No En Estados Unidos Y en muchos países Vemos que Repiten una o dos ocasiones Y cambian Porque la ciudadanía También es un mecanismo Para ir controlándolos Y irles diciendo No tienen un cheque en blanco Para la eternidad Los vamos a estar observando Y según su desempeño Y resultados Los ratificaremos O iremos a la casa de enfrente Claro Es parte de una normalidad Ahora Es una lección enorme ¿No? Cuando lees los encabezados De los periódicos En el extranjero Respecto de México Dices Qué pena ¿No? Qué pena Se divulga por todo el mundo Que México Vende sus votos ¿No? Que la gente cede a la corrupción Y de eso se está hablando Respecto de México En todo el mundo Los jóvenes Los movimientos juveniles A nivel mundial Están interconectados entre sí De una forma impresionante Que ni nos damos cuenta Las denuncias de los jóvenes De Yo soy 132 Están documentadas Y están siendo compartidas A nivel mundial Entonces la imagen de México Se deteriora La lección es para todos No sólo para los gobernantes Y los políticos Sino para todos Los ciudadanos mexicanos Debemos de tener deseos De estudiar De crecer De que haya trabajo Para todos Que haya verdadera justicia social Si hay manifestaciones Yo diría Un poco estridentes Que si empañan La imagen de México En el extranjero Eso no cabe duda Y no para bien La empañan Un bombazo Previo a las elecciones Y un bombazo Un día después De las elecciones No es una buena noticia Grupos en la calle Manifestando Y exigiendo Legalidad Y no sólo legalidad Sino legitimidad Del proceso electoral No es una buena noticia Un partido Un candidato Impugnando las elecciones Y exigiendo Que se abran todos Los distritos Y se cuenten Nuevamente Voto por voto Casi No es una buena noticia Y además Algunas de estas Redes sociales Documentan cosas Que no salen En la televisión Comercial Que en los canales Comerciales En los noticieros Están como a otro nivel Y este mensaje De las redes sociales Tiene mucho impacto En el exterior Entonces Evidentemente La imagen de México En lo político Si está un poco Deteriorada No tanto Como en el año 2006 Me parece que ahí El costo Y la imagen Internacional Con todo lo que pasó Después del 2 de julio Del 2006 Fue un costo Muchísimo mayor Yo creo que esto Es acotable En el sentido De que Dos, tres, cuatro días Y en la prensa internacional No pueden mantener No va a ser noticia Más tiempo A menos que se vuelva A hacer un plantón En reforma O ahora En insurgentes Para variarle Vamos a seguir Haciendo noticia Si eso no sucede Creo que La imagen internacional Difícilmente Va a durar Mucho tiempo Porque además Juega mucho El papel Un papel importante Que los Presidentes De otras naciones Los jefes de estado De otras naciones Llamen por teléfono Y feliciten Esa es una especie De validación Es decir No solamente Validación A esa persona Sino a la nación Y el proceso electoral Y entonces Yo Porque En otro país Reconozco que usted Según las leyes De su país Va a ser El próximo presidente Y bienvenido A este conjunto De gobernadores Del mundo Porque el presidente Del PRI Validó también La elección En favor de Enrique Peña Nieto Diciendo Y además Ya habló Largamente Con el presidente Obama Exactamente Es este juego Simbólico Político Diplomático Como para apuntalarse ¿No? Precisamente Lo que están recibiendo Localmente Son Cuestionamientos De un tipo Y de otro Y bueno Pues los pocos elementos Que tienen a la mano En su momento Pues se acarapan De ellos Para decir Ya ve Ya está El presidente Obama Ya ha validó El proceso Más que decir Ya felicitó Al candidato De nombre X Es ya Con esa llamada Valido el proceso Bueno Víctor Chávez Después de este corte Te voy a preguntar ¿Cómo vamos a lograr Que no sea la pobreza Lo que provoque La corrupción? Muy bien Volvemos Víctor Chávez Víctor Chávez Víctor Chávez Gracias por ver el video. 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 Provocados a mejorar la educación en México, definitivo. Provocados a sentir amor a la patria. Provocados a amar la verdad y la palabra de honor que me enseñaron a decir cuando era chiquita. Palabra de honor y levantabas la mano y lo cumplías. No había que prometer. Bastaba levantar la mano. Y bueno, todos esos valores se han ido perdiendo en el tiempo. La falta de respeto a los políticos. También duele el ver todos los mensajes que hay en Twitter, en Facebook y en todos los medios de comunicación. ¿Cómo con la mano en la cintura le faltan el respeto a las autoridades, a las instituciones, a los candidatos, a los políticos? Dices, ¿cómo? ¿Qué le pasó a México? ¿Cuándo se volvió tan grosero? Me duele decirlo, pero hay mucha grosería en todo este ambiente. ¿Cómo vamos a hacer para que la pobreza no sea pretexto para la corrupción? Y para que haya educación y formación humana en México, desarrollo humano en México. Ese es el gran reto que yo veo en este ambiente. Sí, y necesaria y afortunadamente todos los candidatos y quienes fueron electos, por mayoría hasta ahorita, tocaron estos temas, hicieron promesas sobre estos temas. Algunas promesas bastante ambiciosas que uno no alcanza a ver ahorita si van a tener todos los recursos y toda la capacidad de cumplir con su promesa. Pero está hecha. Y depende ahora que los ciudadanos, intentando madurar un poquito más, ya no en el proceso electoral, sino post-electoral, nos organicemos para darle seguimiento puntual. Tanto a lo que prometió el candidato presidente de la República, como lo que prometieron los que eran candidatos a Senado y a Diputados. Y también en los estados de la República, a nivel local, pues los correspondientes. Si los ciudadanos no nos organizamos y no les exigimos, no va a pasar nada. Dentro de seis años vamos a ver que se hicieron algunas reformas que se llaman cosméticas, que envejecieron el muertito, pero el muerto está muerto. El sistema educativo está fallido. El trabajo en México, pues lejos de irse incrementando, cada vez hay más gente desempleada o gente en la informalidad. Y así varios rubros. Entonces, esto pasa necesariamente por las reformas, algunas le llaman estructurales, o reformas importantes. Tiene que haber una reforma educativa. Los cambios que se lograron desde el 2000 para acá son totalmente insuficientes. Tiene que haber una real reforma educativa. Tiene que haber una real reforma laboral, que incentive la creación de trabajos, deja de ponerte esta palabra, productivos y bien pagados. Porque hay, y particularmente el gobierno, no sabe hacer trabajos productivos. Son trabajos improductivos. Son trabajos que no generan riqueza. Pero que sí, por el pago de los salarios y toda esta burocracia, pues chupan de la riqueza del país y es como un barril sin fondo. Entonces, evidentemente se apuesta que la iniciativa privada tenga medios e incentivos para crear más trabajo. Y pasa por la educación porque tenemos que tener trabajadores más competentes. No competitivos, competentes. Porque hoy ya la globalidad nos tiene más que en vuelos. Y nadie va a invertir, ni siquiera los mexicanos. Van a invertir en una población donde saben que por falta de capacidades de la gente y por mañas lo único que van a tener son pérdidas. Mejor se llevan su fábrica, así sea Guatemala o Singapur. Ese es el asunto. La moralidad del pueblo de México. La educación. El no alcohol en los pueblos. El no droga en los pueblos. El no prostitución. El no incesto. El no faltas de respeto. Todo eso, pues, tiene... O sea, México está hecho un hilacho. No hay moralidad. No hay rectitud, ¿no? Entonces, todo eso. Oye, las madres solteras abundan. Abundan con todas las necesidades y la tragedia que representa humanamente en ella y en sus hijos. Y ese es México. ¿Qué se puede esperar de ese país? Mira, no... No quiero recordar este viejo dicho de mal de muchos, solo de tontos. Es un problema mundial que tiene tres caras. Uno, la crisis en las instituciones. Hay una crisis en las instituciones y una crisis de la autoridad, de lo que representa. ¿La caída del imperio qué? ¿Cómo le llamarías a esta caída del imperio qué? Yo creo que es también la crisis de la globalidad del modelo neoliberal en el que estamos instalados. La caída del imperio neoliberal. Y que ya llevamos varias décadas sufriéndolo. Viendo por aquí focos rojos, estallidos, desempleos, países en crisis, necesidad de que los rescaten de una manera artificial para mantenerlos con respiración artificial por un tiempo. El modelo como tal está ya es caduco. Lo que no tenemos es el sustituto. Y tercero, esta falta de moralidad no es privativa de los mexicanos. En todas partes se percibe este ambiente de relajación en el que por apostarle a la libertad sin más, y quiero decir a la libertad sin responsabilidad, pues las sociedades se van haciendo libertinas y se van dando una serie de excesos a nivel social. Que tú lo ves aquí en México con el tema, por ejemplo, sexual con la cantidad de niñas, adolescentes y embarazadas. O 20 mil niños explotados sexualmente para el comercio infantil. La trata de personas y todo eso. Es pura libertad, pura libertad sin responsabilidad. Y desde el marco jurídico hasta las costumbres en casa y pasando incluso por la educación religiosa. Entonces, tenemos una gran tarea que es una, para muchas décadas, no para unos años, muchas décadas, de equilibrar libertad con responsabilidad en todos los órdenes. En el personal, en el laboral, en el cívico, político, en el empresarial, etc. Todos estamos llamados a ser más responsables, no sólo de nuestros actos y de las consecuencias de nuestros actos, sino de lo que pasa en nuestra comunidad. Y pequeñas frases cortas que han ido haciendo Cultura. Por ejemplo, el aquí y el ahora, ¿no? ¡Ay, no! O sea, así dicho, simplistamente es de mucho riesgo. Sí. O si no puedes lo que quieres, quiere lo que puedas. Los filósofos han analizado mucho sobre estas características de la cultura. Sobre las frases cortas que han educado hoy al mundo. Y estamos muy lejos ya de lo que nosotros recibimos de nuestros padres y de la educación de nuestros padres, ¿no? Vivimos en una cultura inmediatista. O sea, lo que importa es el presente, el pasado ya se fue y el futuro yo no sé qué pasa. Ni lo conoces. Lo que importa es sólo el presente. Segundo, la vida parece que está hecha para disfrutarse, no para construir algo mejor. Entonces, pues lo que voy a hacer en mi vida es trapasarme, la mejor. Ahora, tercero, el individualismo por encima de la visión comunitaria y colectiva. Los demás no me interesan. Yo tengo que resolver, según mis parámetros, mi día a día. Y no voy a hacer nada que no me cause placer. Y además, no creo en las instituciones, no creo en las hogares. Aún cuando la autoridad de la que estoy hablando sea de mi mamá o mi papá, mis padres, que son la autoridad en casa, también hay una crisis de autoridad en los hogares. Entonces, tenemos un caldo de cultivo como poco afecto para hablar de responsabilidades, de civismo, etc. Bueno, le has dado al clavo. Ahí está la tarea educativa. Le has dado al clavo. Yo creo que eso es. Tenemos que estar conscientes. Dicen que la solución a todo problema comienza cuando reconoces el problema. El problema es que estamos ahora precisamente en la decadencia del imperio, de la economía neoliberal y todas sus consecuencias. Han tenido que apelar al placer y al deseo del materialismo, de tener cosas, para dirigir las conductas humanas. Ya vimos que eso no funciona. Sí, quienes tengan oportunidad, no todos lo tienen, pero quienes tengan oportunidad de tener algunos canales de cable, televisión privada, restringida, hay algunos canales que son bastante interesantes porque son el reflejo de toda esta podredumbre, de todo este sistema cultural. Porque hay canales en los cuales se hace un reality show o te hacen una especie de reality show sobre los hábitos impulsivos, consumistas que tiene la gente. El comprar, el tener para afirmarte. Otros que tienen que ver con las adicciones. Adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, adicciones al sexo, adicciones a la tecnología. Y hay un sinfín de adicciones y te los presentan, te los espejean en estos mismos programas. Y es bastante interesante. Otros programas que son solo de hedonismo. De hedonismo puro, de disfrutar al máximo según la categoría que quieras. Si es en vacaciones, si es en el comer. Los programas de comida gourmet están a la orden del día. O sea, eso es lo importante en la vida. Que tú comas hoy bien o que tú vayas a unas vacaciones donde la adrenalina se te dispare hasta arriba. Eso es lo importante. Pero todo eso es reflejo de una decadencia porque nos estamos desresponsabilizando. Es decir, no somos responsables de lo que le está pasando al planeta, a las comunidades, a las regiones, a la economía, a la política. Es tremendo el reto desafiante, pero entusiasmante a la vez. Sí, así como nos tocó ver la decadencia, espero que nos toque ver el resurgimiento humano. No sé si ya tocamos fondo. Yo sí. Y si no tocamos fondo, no vamos a subir. Quizás todavía vamos a bajar un poquito más. Bueno, invita por favor a todos los cursos de IMDOSOC. La página web se ha estado proyectando en pantalla. Pero bueno, invítalos tú personalmente. Sobre estos temas que hemos estado hablando, decirles que el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana es una institución formada por laicos, por católicos, con la misión de formar la conciencia social solidaria. ¿Qué significa esto? Tener elementos de juicio para saber ser mejor ciudadanos, mejores padres de familia, mejores trabajadores, mejores empresarios, mejores maestros, mejores estudiantes, mejores vecinos para que nuestra convivencia social mejore. El Instituto está en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Y cada verano, en el mes de julio, del 9 de julio al 3 de agosto en este año, habrá cursos matutinos y despertinos de muy variada índole. Quiero, por ejemplo, referirme, necesitamos ir formando liderazgos en los jóvenes y liderazgos responsables. Hay un curso particular sobre liderazgo juvenil, muy interesante, de 15 días. Necesitamos también, Tere, educar a la sexualidad a nuestros adolescentes. Hay un curso de sexualidad tal cual, donde se les habla sin pelos en la lengua, con todos los elementos, para decirles cómo se puede vivir una sexualidad que, ubicada en el amor humano, sea una sexualidad positiva que ayuda al desarrollo humano, fuera de todos estos ámbitos del libertinaje. Entonces, hay un curso para adolescentes sobre sexualidad. También hay un curso para ayudar a formar mejores matrimonios, a consolidar mejor la vida de pareja y de familia, por supuesto. También hay otro curso, ese es un diplomado. Todo el universo de las organizaciones de la sociedad civil necesitan elementos para fortalecerse, tanto a nivel jurídico como a nivel de financiamiento. Necesitan saber de dónde apoyarse para poder cumplir su causa social. Y hay un diplomado sobre fortalecimiento de las organizaciones civiles. Hay otros temas un poco más religiosos. Estamos por comenzar el gran acontecimiento de 50 años de inicio del Concilio Vaticano II. Es un gran acontecimiento eclesial. Y hay un curso, precisamente, para profundizar en el Concilio Vaticano II y las tareas que tenemos hoy hacia adelante. Y, evidentemente, el diplomado en doctrina social de la Iglesia, que es, digamos, la cereza en el pastel. Y quienes quieran recibir una formación social sólida, consistente, como cristianos, católicos, el diplomado en doctrina social, les puede ser de mucha utilidad. Entiendo que han aparecido los teléfonos. Sí, los teléfonos y la página web. Así es que lo omito. Y les invito, les invito a la casa de ustedes, que es el INDOSOC, para ocupar este tiempo de vacaciones, de descanso, en formar su conciencia, precisamente, para un más de responsabilidad social. Muy bien, me encanta. Porque no solamente vienes a hacer un análisis crítico de México, que tienes todo, todo para hacerlo, sino que, además, nos propones y nos ofreces, pues, la única solución que yo encuentro, que es la formación humana, la formación integral del ser humano. México no va a ser mejor si no somos mejores los mexicanos. Así es, definitivo. Gobierne quien gobierne. Es responsabilidad de cada persona, de cada mamá, de cada papá, de cada hijo, de cada abuelo, de cada abuela, de cada tío, de cada miembro, de un clan, de una comunidad, de una nación. Muchísimas gracias. 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 Se la vio el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos.